Bueno pues a todos chavales, soy Kyu y aquí estamos de vuelta en el canal, de vuelta con un nuevo vídeo de War Tales y vamos a continuar justo donde lo dejamos en el episodio anterior, el cual pues completamos unas misiones que había por aquí y ahora nos dirigimos a esta zonita de aquí, vale, vamos a hacer estas dos misiones que tenemos vamos a hacer lo del abrevadero vacío, que parece que hice algo, que al final voy a ser listo y todo y poquito más chicos, ya llevamos la mitad de esto, no sé en qué momento lo vamos a completar porque tenemos aquí al señor este que no nos deja entrar a un sitio al cual yo creo que tenemos que entrar vale, ya se hemos hecho una emboscada, lo cual me agrada bastante, tenemos 3 puntos de valor vale, eh, mira, vamos a hacer esto, esto, esto vamos a traer no, 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 esto está bien aquí y aquí, vale, ¿dónde estoy? aquí voy a rezar para pegarle a los dos vale, sí vale vale, otro muerto con un poco de suerte igual se rinden ya, eh increíble increíble no, no quiero pescar, no quiero pescar joder, que no quiero pescar, coño que no quiero pescar, si no estoy pinchando ahí, hijo de puta hola hola me han vacilado, eh Ah, ha, 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 ha. Estás muy cerca. Vamos a ver. Estamos aquí porque... Sí, adelante. Y desmolir esos penales. Vale, solo son estos dos, ¿no? La verdad es que tengo por ahí unas bombas que, oye... Igual... He experimentado, let's go. No tengo que hacer nada más, ¿no? ¿Estás capaz de luchar? Así que estoy. ¿Por qué este borde ha colapsado? ¿Quién eres? Vale. Mmm. Tenía que haber descansado. Bueno, igual. Yo creo que son combates sencillos... Así que ponte aquí así. No, tú te pones aquí. Vale. Vamos a hacer una cosa. Mira, te vas a venir aquí. Aquí. Vas a hacer esto... Y te vas a venir a por el líder. Perfecto. Vale. Perfecto. Vale. Primer turno, líder muerto. Y ya sabéis lo que dicen, ¿no? Líder muerto. Bueno, para mí muerto. Para este le quedan 15. No le queda nada. ¿Quién va a ser el siguiente en atacar? Tú. Pues venimos aquí con el oso. Vale. Tú ahora te vienes aquí. Eso es. Vale. Vale. Y vas a venir... Pues a este que tiene menos vida. Vale. Sí. Tú vienes aquí. Vale. ¿Qué acabo de hacer? No, espera. Voy a intentar... Pego a este. Y no puedo... Bueno, pues... Ahí te quedas. Vale. El siguiente en atacar es este. Y sinceramente... Voy a venir aquí. Es un zapador. A pegarme. Un puñetazo. Bueno, me quita seis, ¿eh? Con la tontería. Vamos vestidos igual. Ahora este es el siguiente. Vale. Pues vamos con la puerta aquí. Vale. Y con el oso... Aquí. Vale. Vale. El siguiente es este. Así que vamos aquí. Vale. El siguiente es este. Y aquí no creo que pueda atacar. Así, mira. Vale. 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 Aprovechamos. Vamos a atacar a este. Vale. Se queda seis. Vale Ahí está Se rindieron Saqueamos Reparamos ya que podemos Nadie sube de nivel Perfecto Vale Es que no sé que ha dicho Pero se ha puesto tontito Si me dan la opción es que se ha puesto tontito Y yo estoy en contra De la iglesia Yo no le quería ayudar Vale, mete un cañonazo Que ya no quiere dos Perfecto Perfecto Vale Ahora Que deberíamos hacer Pues ir aquí Chicos Ahora ya podemos ir aquí Y aquí no puedo cruzar Me cago en la puta La misión de mierda Yo creo que este va a ser El condado más rápido Que completemos Bueno, sé que tenemos que hacer ahora Pero Tiene pinta de que Entre el episodio anterior Y este Lo vamos a completar La verdad Es que hemos ido Más a cañón Y oye Se agradece también ¿No? Porque Si que es verdad Que estaba yendo Demasiado lento Vamos a descansar aquí Vamos a cocinar Pues mira Vamos a hacer Té de cáñamo Vamos a hacer 23 panes Voy a hacer Los a la parrilla Vale ¿Tú tienes algo Para hacer o...? No Si te has subido El nivel Nivel 6 Vale Pues vamos a descansar Meta ahí eso Mete el animal muerto Mete todo eso Y una de vino Se remoría Que algunos comerciantes Se encargaban De reconstruir el puente Vale Pues muchísimas gracias La verdad Por reconstruir el puente La verdad Es que lo agradezco Bastante Un poco tarde Hijos de puta Pero Vale Entramos en corte Vamos a la posada Ahí es tu recompensa Joder Joder No he gastado La hostia Para nada Me pasa por la valenciosa También digo Con un 80% Lo normal Es que... Que acepte ¿No? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Tengo que pagar 261 Durante el descanso Pero bueno Vamos a aprovechar Que venimos aquí Porque no he vendido nada Voy a vender Todo lo que tengo Que hay aquí Una forja Pues mira Espera No he visto No he visto A mi familia En semanas Vale Eh... Esto... Nada... Vale Nada... Este... Pues nada Tampoco, ¿no? Te voy a poner La antorcha Esta Para que tengas Un ataque más A ver Yo creo que me viene bien O sea Si pierdo Tres de armadura Vamos a ponerle Esto Y esto Esto ya nada Olvídate Olvídate de eso Pues ya está Venga Entramos aquí Nosos espios Han encontrado Estos caravanes Deben ser Hacen Si queremos Tú Vas a acompañarme Bien Una cosa más Vale Ha sido un tiempo Desde que Alguien Ha visto Desertado Y claro Me he cargado Yo No te jode Cabrón Vale Pues salimos ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ir aquí Vale Esto ya es un... Esta me jode un poco más La misión esa Es un poco más tediosa Pero bueno Tampoco es complicada Vale Esto la vamos a hacer más tarde Mira Voy a aprovechar Que tengo esto Vamos a pasar por aquí Si nos atacan Ahí está Lo agradezco Porque ya necesitaba Pieles de fantasma La verdad Ya necesitaba Pieles de estas No atacaré aquí A los dos ¿No? Si Vale 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 No lo voy a usar Si no le mato Vale 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 La putada es que a estos No les puedo Capturar Tío Porque si no Si que me los capturaba Vamos Creo que no se puede Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Con este último Pero vamos Juraría que no Que ya lo he intentado Alguna vez Y no se puede Ahí está Vale Pues nada Muertos Muertos Todos Vale Nuevo nivel Y nadie más La granja no era Era aquí abajo La pesquería Vale Vale Pues vamos a Vamos a aprovechar ¿No? Ya que estamos No sé si tendré Creo que no Que no tengo Grilletes Pero bueno Pero bueno Espera por Artificiero Vale 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 Va a ser fácil El combate Oh Vale Vamos a Por el otro Artificiero Pues mira Tú vas a venir Aquí Perfecto No podía ni comprobar Si tenía Artificieros Vale Otro nivelito Más Vale Vale a ver Joder Si que lo han reparado Pues Necesito trigo Pero no habían reparado Esto No habían reparado No tengo Arenisca Lo siento Que te den por culo Vale Vamos a ir a Aquí están Dos tías Vamos a descansar No, no, no Para, para Para, para Vale Descansaditos A por la Siguiente Misión Hay que entrar Aquí Vale No 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 podemos ir No Voy a tratar Por culo Es verdad Qué pesados son Caravana 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 Creo que es una de estas Esta misma Creo que es Creo que tengo que hacer ¿No? Pero bueno Una caravana negra Es esto Ok Caravana negra Vale ¿Dónde está el líder No tiene el líder Vale 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 Aquí creo que puedo atacar a los dos Vale 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 Qué pena no tener contraataque Vale Pues me acuerdo cuando antes Los celotes me daban miedo, tío De Que eran tan fuertes que me costaba muchísimo Bajarles, pero es que ahora Estamos bastante, bastante bien Respecto a eso ¿Quién es el siguiente? Tú Pues vente para acá Vale Sí, vamos a atacar con este Vale 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 Tú eres el siguiente Vale Pues ¿Tú llegas? No Pero tú sí Lo que pega esta lanza, chaval Vente aquí Bof Qué Locura Qué locura, de verdad Toma Hemorragia, veneno, tal A ver Vente aquí un momento Vale Vale El siguiente en atacar es este Entonces yo creo que con lo que tengo por aquí Entre el oso y este A este le matamos Antes De que me ataque aquí Sí, 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 sí Encima si hago esto Pues más todavía Si me vengo aquí con el oso Mato a este Yo creo que se rinden Ahí está Que bien lo estoy haciendo últimamente La verdad es que Uh Sube nivel Nivel 7 Ya Ostos Y tenemos aquí una armadura Intermedia Que puede ser Pues para ti No Para ti tampoco 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 Pues es para nadie Sorprendentemente Vale Sé de donde tengo que ir Es Al final acabas aquí Vamos a matar aquí a estos Vamos a aprovechar Que es primer disparo Vale 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 Espérate Porque lo hacemos Ahora Así Ahora Venimos aquí Vale Vale Yo creo que aquí Sí que va a aparecer La pesadilla En este Aquí atacamos a los dos ¿Verdad? Sí Voy a mover un poco Para dejar que pase otro Vale 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 Vale, 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 vale Creo que puedo atacar a los dos Sí Vamos a hacer esto aquí Y esto Vale, se rinden, que raro Pensé que no se podían rendir estos Vale, nuevo nivel, nivel 7 Vale Ah, no, vas aquí Yo creo Nosotros la seguimos y ya está Realmente ahora mismo no hay nada que Que quiera aprender, ¿sabes? Entonces lo voy a dejar ahí y ya está Y también hay otra Bueno, mira Aquí, llegas aquí A ver, esto La verdad es que ya lo sabía Lo que no sé es Si es aquí donde tengo que ir exactamente O aquí Vale, al otro lado Vale, si ahora cojo y pongo aquí un pitón Espérate, que parece que hay algo por aquí Ah, no Simplemente Vale, 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 vale Ya entendí, ya entendí Venga, bájate otra vez Simplemente se meten por aquí Y entran al castillo Vale Poquita comida tengo ya A ver, ¿qué me cuentas? Voy a hacer donde tengo que ir Así que vamos para allá Después cuando vengamos Hacemos esto Que es para la otra misión de De la guardia de los bandidos Vale Pasamos sin enfrentarnos Bien Y campamento oculto Muy oculto no está Pero Vale Nivel 6 A ver, tenemos unos cuantos Nivel 7 ya Tengo ganas de llegar al nivel 8 Con alguno de ellos Porque, oye No he llegado nunca Al nivel 8 A ver Así yo creo que estamos Bien Así, a ver Aquí Me voy a rodear yo solo Pero Vale Vale, me gusta que haya atacado al oso Vale Tenemos que venir a matar a estos Para eso Uwadik Terminas ya Por favor Wwadik Te vas a venir aquí No, es que te vas a poner aquí Trogotro Trogotro Vale Muy bien Vale Vale 32 Otros 21 Venga Más No, no Venga Ahora tengo una hemorragia Y me voy a tomar por culo No, no contraataque No me querrás atacar otra vez ¿No? No, vale Vale Tú vas a venir a tanquear a este Vale Vale Y tú a este Vale 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 Yo creo que viene Si no te acabas Perfecto Vale Te vienes aquí Buen crítico Espero Voy a hacer primero Que tanquee este Aquí Vale Y ahora sí Ahora venimos aquí Atacamos a estos tres Y nos vamos Vale Vale Que vengas a por el oso La verdad es que Me parece Una Decisión Perfecta Para mí Toma Tontito Vale Ahora Venimos aquí Y nos vamos Vale Vale Oye Vale Venimos aquí Con primer disparo Vamos a atacar a este No le matamos Pero Vale Venga aquí Tú Vale Uno menos Y ya Bueno Voy a ver Si viene a por la Puerca No sé Que unidades Me quedan Sin Este Vale Pues vas a venir aquí Tú No creo que venga por ella Así que Era por forzar El llegar A poder atacarle Bueno Espérate Con este Llego a este Que está aquí Pegándose Con el oso Así que Vale Tengo contraataque Se muere No tengo contraataque Ah claro Que es Es otro Vale Vale Vamos a resolver Esto lo primero Con un poco de suerte Matando a todos Estos Se acaba Vale 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 Me voy yendo para acá Uf, qué putada, ¿eh? Vale Vale, ahora sí Vale Vale Hostia, es que pega, ¿eh? El puto fanático de mierda Vale Pero tengo contraataque Te mueres por tonto Vale Vale, vamos a hacer esto Está la cosa tensa, ¿eh? Vale 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 Tías He tenido miedo de perder alguno, ¿eh? Venga, ese pony ahí subiendo a nivel Todo golpe crítico Que no peleas, pero vale 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 No voy a verla de nuevo, pero su presencia, o lo que se acostumbran en cualquier lugar. Como para los crowns, los Inquisitores fueron muy bonitos para nos dejar. Aquí está tu parte. Te recomiendo por tu humedad y por tu devolución. No, ya nos llegará una noticia o algo de que nos quieren ver en algún lado o lo que sea. Vale, justo. Vale, pues vamos a ir a eso. ¿Puedes bajar? Joder. Es lo único que no me gusta del juego, que no termina de funcionar bien eso, tío. Vamos a hacer una cosa. Hoy seguramente se quede más corto el episodio, un poquitín, tampoco mucho más, la verdad. Pero vamos a ir a esto, vamos a completarlo, que todavía no está completado. Completamos el condado de Arces. Y el siguiente episodio lo que hacemos es, pues oye, hacemos esto, esto y esto, yo creo. Y nos vamos, eso, nos vamos directamente a... Nos podemos ir aquí. También es otra opción. Pues ya lo pensaré tranquilamente estos días. Vale. No. 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 Déjame terminar lo que ya iniciaste. La legión te dará para tu servicio. Es desprezo bueno. cùngamos en Cortia. Vamos a tomar la... Vale, 270. Yo creo que voy a descansar antes de... No, igual no. No, no. Vamos a aguantar. Era por recuperar esto, pero como tampoco voy tan sobrado de comida... Vale, este tío no está, así que vamos a entrar ahora en la abadía. ¿Por qué te vuelves sola? ¿Es la abadía que...? ¡Ah! Señor Venard, estaría muy agradecido si pudieras me ofrecer con algunos flacos. No quiero morir. Vale, entonces la misión esta es... Bien, si hubiese tenido, se lo hubiese dado, simplemente por completarlo. Pero como no había, pues... Bajo los órdenes del general, la legión está tomando el control de Artes. Su señoría es perdonar la vida si se os entreguís sin luchar. ¿Cómo te lo harías, colonel? Yo prometí una legión. Esto es heresía. La legión no puede ir contra Jerusalén. Yo soy su hijo. Me gustaría ponerle mi nombre. ¡Ey, Mutuksongkar! Combate duro, ¿eh? Bueno, somos 20 contra... Vale. Vale. Vamos a ir con este... A ver, espérate. Vale. El siguiente es este. Vamos a utilizar ovación para que todos tengan contraataque. ... Vale. Vale. Perfecto. Vale. Perfecto. Justo lo que quería. Vale Ahora tú vas a venir aquí, ¿verdad? Va, pero no tanqueas, guarro Vale Vale, hacemos este Ahí está, otro menos Este le matamos también Vale Espérate, vamos a ir con este Aquí Y ahora Con este Venimos aquí Le quitamos bastante Eso, lo acercamos aquí a los osos Ahí está Y ahí está En serio te vas a quedar uno de vida, cabrón A uno de vida Vale, quedan cuatro Sinceramente, atacar a este me da igual Creo que llegas, ¿no? Sí Perfecto Y sin que lleguen los refuerzos Esta arma es muy buena Entonces, para aprovechar esa arma Necesito Debo admitir que no esperaba Que el arco de Iberia Le ganan una cuerda a última hora Quién sabe Tal vez hayan encontrado puntos en común Estoy videobrando Como el de Andrés del Condado Oficial de la Legión Yo, el coronel Roveres O sabéis Como está Inestimable ayuda Vale Pues vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí Guerrero, guerrillero, guerrillero, nada Guerrillero, nada Y arquero, nada Vale, pues nada, chicos Entramos aquí Esto nada, ¿no? Vale Vale Reparamos Y ahora vamos a aprovechar Armadura Vamos a hacer una armadura mejor A A A nuestra última Incorporación Dagas No tengo hierro Qué raro No vendes hierro, ¿no? Pues Nivel 5 necesarios La madre que te parió Bueno, igual Vamos a comprar comida Y chicos Lo vamos a dejar Por aquí La verdad es que ha sido Bastante rápido Este condado Porque claro Ya estoy un poco Overlevel Así que Poquita cosa más Tenemos que pagar 270 coronas Tenemos dinero de sobra Tenemos comida Y más que vamos a tener Porque tenemos que hacerla Y nada Para el próximo día Me estoy pensando seriamente Si hacer esto O si ir más ya A lo que sería Misión principal Vale Tenemos esta Y tenemos esta Yo creo que la siguiente Es esta Por aquí Yo creo que ya no hay nada Porque no me han dado Paso fronterizo Si os habéis dado cuenta Entonces Yo creo que lo que vamos a hacer Es irnos Aquí Las ruinas Las ruinas Me dan un poquitín más igual Y Hacemos el paso fronterizo Y Y Y Y Así Hay que ir aquí Te lo hice Simplemente el nivel de la misión Te lo hice Así que nada chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Le estamos metiendo un poco más de caña ahora Porque vamos un poquitín lentos Llevamos bastantes horas De más Yo creo que ya lo tendríamos que haber terminado Porque creo que llevo 48 horas 50 Una cosa así Así que nada Vamos a meterle un poco de De cañita Espero que os haya gustado De ser así Darle like favorito Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós